Los topadores del movimiento Y échale en las mezclas Digue Yomi Allá en Queens New York Y hoy llegó Emi, Teco Pérez Y matar Dios Con otras manos Pero me llevo todo lo que te ofrecí Sin ti, que te amaba No lo vuelvo a repetir La sol se levantar Cuando no podía dormir ¿Quién era el que te acompañaba? Eres yo de siempre Si te lo hubieras pedido Te juro que lo había corrido A su primer mundo Para darte mi mano Pero era y lo malo No fui correspondiente Te perdiste Se me enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción De su ciudad, de la verdad Pero con su propia voz Te perdiste Se un catorce de febrero Que comience el mes de enero Se te renueve de nuevo Te perdiste Se un catorce de febrero Que me encontré En un otro lugar Que ya en Brooklyn Y échale mía La nenita traviesa Alex Gustavo Pérez Publicidades en Piojo Brooklyn, New York Me voy pero me llevo Todo lo que te ofrecí Sentir a ti que te amaba No lo vuelvo a repetir En las horas y enmarcada Cuando no podía dormir ¿Quién era el que te acompañaba? Eres yo siempre Si me lo hubieras pedido Te juro que lo había corrido Hacer fin del mundo Para darte mi mano Pero en ahí lo malo No fui correspondiente De verdices De menor mi corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De sus vidas en la boca Pero con su propia voz De verdices De catorce de febrero Que comience el mes de enero Y se revuelve tan nuevo De verdices De lo que no hay nunca En un otro lugar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!